Bastante fastidiado, Carlos Alcántara se refirió a las críticas que viene recibiendo después de dirigir la película a Asumare, Los Amigos. El actor contó que los haters le escriben para pedirle que deje la dirección y se dedique a hacer comedia. Ante ello, Carlos Alcántara señaló que él es actor y tiene el derecho de contar lo que quiere a través de la dirección. En otro momento, se refirió a las personas que le piden que mejor se dedique a la comedia. Asumare, Los Amigos, se estrenó en febrero del 2023 y es la ópera prima de Carlos Alcántara. Todo inició en febrero del 2023, cuando se estrenó la cinta Asumare, Los Amigos. Durante la alfombra roja, Luis Carlos Burneo, mejor conocido como Henry Spencer, le preguntó cómo aprendió a dirigir, puesto a que siempre había sido actor. Esta pregunta sorprendió mucho al expataclown, quien confesó que no estudió y vio tutoriales en YouTube. Gracias.